Tigres empató 2 a 2 ante River Plate Este es un gol importantísimo para el equipo del Muñeco Gallardo Pase de Teo y de primera golazo de Rodrigo Mora 89 minutos de partido Y el equipo argentino rescata un punto De México, golazo de Rodrigo Mora Vence al portero Nahuel Guzmán Y anota el empate Gracias por ver el video